Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer una fácil y elegante decoración con dorado. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP para obtener clases semi-personalizadas. Comencearemos aplicando la base semi-permanente y curaremos en la lámpara por 60 segundos. Usaré este esmalte semi-permanente con fibra dorado para hacer la uña completa dorada. Aplicaremos una delgada capa y curaremos en la lámpara por 60 segundos. Daremos una segunda capa y curaremos de nuevo 60 segundos. En las demás uñas usaremos un esmalte semi-permanente de un tono claro. Igualmente curaremos en la lámpara por 60 segundos y repetiremos el proceso para dar una segunda capa. Usaremos este glitter dorado para hacer el degradado. Con una brocha para glitter degradaremos de la punta hacia el área de cutícula aplicando poca cantidad y deslizándolo sobre la uña. Este proceso lo haremos justo después de curar la segunda capa de color para que así se adhiera con la capa de inhibición. En esta uña lo estoy haciendo del área media de la uña hacia el borde libre. Es otra forma de hacerlo y el resultado será igual. Repetiremos este proceso en las demás uñas. Luego aplicaremos el color de la uña hacia el lado de la uña hacia el lado de la uña hacia el lado de la uña hacia el lado. Luego aplicaremos el top coat en todas las uñas para protegerlas. De nuevo curaremos en la lámpara por 60 segundos. Para decorar puedes usar las pinturas acrílicas de eco uñas, esmalte semi permanente, gel paint o esmalte tradicional. Con la ayuda del pincel de detalle de lujo realizaremos la decoración. Con la ayuda del pincel del pincel de detalle de la uña. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video